Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo va a hacer? ¿Por aquí? Baja, sale y hay que agarrar esa calle que está por allá da una vuelta sale y a continuá Vecinos de la Urbanización Libertad, el señor de los milagros peregrinos, el día de hoy, hace su ingreso a la urbanización. Invitamos a todos los vecinos a que puedan acercarse a poder venerar la imagen del señor de los milagros. Una imagen peregrina que desde que empieza el mes de octubre sale a bendecir diversos lugares de nuestro distrito. Y el día de hoy, hoy en su vida central, realiza su recorrido principal por las diversas calles de San Vicente. Invitamos a los vecinos que deseen acercarse a la imagen, poder orar un momento ante su sagrada imagen. Puedan venerarlo, orar un momento, pedir por sus intenciones. Puedan venerarlo, orar un momento, pedir por sus intenciones. ¿Vecinos de la Urbanización Libertad? El día de hoy, el señor de los milagros peregrino hace su recorrido principal por las diversas calles del distrito de San Vicente. En estos momentos se encuentra en calle Los Naranjos. El día de hoy, el señor de los milagros peregrino hace su recorrido en calle Los Naranjos. El día de hoy, el señor de los milagros peregrino hace su recorrido en calle Los Naranjos. El día de hoy, el señor de los milagros peregrino hace su recorrido en calle Los Naranjos. Gracias. 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 Vecinos de la organización libertad, el señor de los milagros peregrino hace su paso por las calles del distrito de San Vicente. Invitamos a los devotos fieles del Señor de los Milagros a que puedan acercarse y puedan venerar su imagen. Más información www.mesmerism.info 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No va a necesitar agua. Gracias. 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 a la misa, hace un pequeño recorrido y es un homenaje de guardado. Ya no sale hasta el otro año. Ya no sale hasta el otro año. Este bonito. Bien, bien. Más de todo, así es un tamañito para los colegios, no para iniciar. Sí, y con el tamaño que me se presta para entrar a todos los lugares. Sí, sí. Porque hemos llegado al pie de la cama en los hospitales. Claro, porque esto es pequeño y grande. Bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Dios. Dios. Dios te salve María. Dios te salve María. Gracias. Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénare de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénare de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendigas el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendigas el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regrada por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regrada por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios de Salvador María, llena de gracia el Señor es contigo. Vente a tu eres entre todas las mujeres y vente es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Santo, como en el principio y al Diciente por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, bendecuéntanos en el Espíritu Santo para rezar, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Voy a pedir para rezar un Padre nuestro y Ave María por la salud de Jesús Emilio Solano Calagua y el Señor Eugenio Masonis Rivas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras prensas, como también nosotros perdonamos a los que nos vengan. Y nos desentrae en la sensación, llena nos de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a dar una colaboración. Acá también hay cintas. Acá también hay cintas. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. 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 Y para la sunny manera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para bendecir a todos los vecinos. El día de hoy, en su festividad central y recorrido principal por las diversas calles de San Vicente, hace su ingreso a la urbanización Alameda del Marqués, para bendecir a todos sus devotos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vecinos de la urbanización Alameda del Marqués, el Señor de los Milagros peregrinos hace su ingreso para bendecir a todos sus devotos. Hoy, 27 de octubre, último recorrido de su sagrada imagen, pedimos ante Él y a Su Santísima Madre, la Virgen de la Nube, que bendiga cada uno de ustedes, los llenes de bendiciones. Señor de los Milagros, te presentamos el homenaje de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Confiamos en tu bondad y poder. Queremos amarte siempre cumpliendo tus mandamientos y sirviéndote en nuestros hermanos. Te damos gracias porque nos amas, nos atraes con tu imagen, nos acoges en tus brazos, nos guías con tu palabra y nos brindas tu perdón. Te consagramos nuestras familias, consérvalas en armonía. Nuestras casas, ilumínalas con tu presencia. Nuestras preocupaciones, acógelas en tu bondad. Nuestras dolencias, remédialas con tu misericordia. Nuestro trabajo, cólmalo de bendiciones. Señor de los Milagros, te imploramos la firmeza en la fe, la fidelidad a tu iglesia, el don de la paz y la gloria eterna. Amén. Si desean pueden acercarse. Muchísimas gracias. Avanzamos. Avanzamos. No pasamos, ¿ah? No pasamos, ¿qué pasamos? ¿Qué pasamos? ¿Qué pasamos? Vecinos de la urbanización Alameda del Marqués, invitamos a que puedan salir, ver la imagen de nuestro señor de los milagros, que el día de hoy hace su último recorrido por todas las calles del Distrito de San Vicente. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 cross audición 다calina 33 la fe del Hospital a tu iglesia, el don de la paz y la gloria eterna. Amén. Amén. Que viva el Señor de los milagros. Que viva su madre, la Virgen de la nube. Que viva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos poder volver el otro año. Muchas gracias. Gracias. Queremos agradecer a todos los vecinos de la organización Alameda del Marqués. Aprovecho la oportunidad para invitar a la Santa Misa de Fiesta a las siete y media de la noche en la capilla de la urbanización Santa Rosa de Hualcará. Ofrecida por la familia Saman Aburto. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Esperamos poder volver el otro año. Muchas gracias. 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 Vecinos de la urbanización Alameda del Marqués, pedimos ante la imagen de nuestro señor de los milagro de los milagros que bendiga a cada uno de los vecinos que habitan esta urbanización. pedimos a cada uno de ustedes que oren, oren mucho, pidamos ante su imagen por la paz.